¡Hola amigos! ¿Cómo están? En esta ocasión les venimos a presentar un artículo que está en estos momentos de remate. Esta hermosísima bolsa es modelo Fulltone, color rosa antiguo, de piel de la más altisimísima calidad. Como pueden ver es una piel rosa, rosa antiguo se llama, es tipo pebble, entonces es súper, súper suavecita, súper, súper bonita. Al centro y en la parte frontal vamos a encontrar esta placa MK con la inscripción de Mike Kors. ¡Ay, está bien bonita, está bien elegante! ¡Súper, súper padre! Amigos, esta bolsa se encuentra en liquidación por el detalle que se puede observar aquí, este micro detallito, este, 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 sí. Es como una pluma, es una pluma. Se rayó con una pluma y por accidente pues se manchó. Ahora, por este detalle amigos, esta bolsa tan bonita, de muy buen tamaño, de una piel súper suavecita, súper padre, súper linda, completamente nueva, como pueden ver, con sus etiquetas, con sus protecciones, bueno, ya se las quitamos, pero se envía con sus protecciones, con su libro de instrucciones de cuidado de Michael Kors, y al centro, pues, con todos sus compartimentos para poder que lleves todas tus identificaciones, tarjetas, etcétera, su parchecito de Michael Kors, que combina con toda la bolsa, como cualquier producto original. Esta hermosísima bolsa ya se encuentra en liquidación, no oferta, no descuento, liquidación amigos, tal cual, está de remate, puede ser tuya, por este micro detallito que, pues, honestamente, la verdad no se ve mucho, prácticamente no se ve, entonces, pues, esta preciosísima bolsa ya se encuentra disponible en precio de remate en www.illailla.com.mx, y ya con doble L, y en Mercado Libre, amigos, no la dejen pasar, es la única pieza que está, y sabemos que se va a vender muy, muy pronto, entonces, pues, les recomendamos que la adquieran lo antes posible, que no se la ganen, y esperamos su compra. Cuídense mucho, saludos.